Hey, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno en marcha y cena Me gustan tic, quitan mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Hey, peli roja con pesquita con Savini Hey, morenita con risitos de Kissimmee Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te costa, no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacerme un quickie luego dice thank you next Thank you, thank you, thank you, baby Hey, mueve la Lisa, rompe la Patricia A Alejandra es fina como Mona Lisa Hey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tic, quitan mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Hey, peli roja con pesquita con Savini Hey, morenita con risitos de Kissimmee Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen con amigas pues les doy un colectivo Pidan lo que quieran que el dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bella que el brillo Si quieres jugar baby te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita papel Quiere que le des tijeras en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Yo le doy, ya la doy, nunca hay drama Yo le doy, ya la doy, no uso drama Yo le doy y nunca hay sonograma Mueve la Lisa, rompe la Patricia A Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Mueve la Lisa, rompe la Patricia A Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa A Valeria no la pillan si la avisa A Valeria no la pillan si la avisa Ay, I was baby me go brrr Yo Mauro, I be like what the fuck Que lo, call it, call it, call it, wait Ay, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno, almuerzo y cena Me gustan tics, quitan mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pesquita, cruce vini Ey, morenita con risito de kishimi Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te costeo, no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacerme un quickie y luego dices thank you next Thank you, thank you, thank you, thank you, bro Ey, mueve la lisa, rompe la Patricia A Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tics, quitan mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pesquita, cruce vini Ey, morenita con risito de kishimi Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen con amigas, pues les doy en colectivo Pidan lo que quieran, que el dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bella que el brillo Si quieres jugar, baby, te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita, papel Quiere que le des tijera en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Yo le doy a las dos y nunca hay drama Yo le doy a las dos y no uso trama Yo le doy y nunca hay sonograma Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa A Valeria lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no lo pillan sin la vista Ay, this baby me go brr Ejo Mauro, I'll be like what the fuck Call it, call it, call it, wait Ay, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno en marcha y cena Me gustan tic, quitan mi bikini Modelitos que no quepan en la mini Ay, pelirroja con pesquita con Savini Ay, morenita con risitos de Kissimmee Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te costeo no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacerme un quickie luego dice thank you next Thank you, thank you, thank you, brr Ay, muevelo lisa, rompe la Patricia A Alejandra es fina como Mona Lisa Ay, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tic, quitan mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ay, pelirroja con pesquita con Savini Ay, morenita con risitos de Kissimmee Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen con amigas pues les doy un colectivo Pidan lo que quieran que el dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bellaca el brillo Si quieres jugar baby te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura dura como piedra blanquita papel Quiere que le des tijera en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Yo le doy a las dos y nunca hay drama Yo le doy a las dos y no uso drama Yo le doy y nunca hay sonograma Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no lo pillan si lo viste Ay, what's baby me go, brr Ejo Mauro, I be like what the fuck Que lo, que lo, que lo, que lo, ay Ay, hablando claro Tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno en marcha y cena Me gustan tics, quitan mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ay, pelirroja con pequitas que se viní Ay, morenita con risitos de kishimi Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te costeo no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quiero hacerme un quickie y luego dice thank you next Thank you, thank you, thank you, brr Ey, me velo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tics, quitan mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pequitas que se viní Ey, morenita con risitos de kishimi Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen con amigas pues les doy un colectivo Pidan lo que quieran que el dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bella que el brillo Si quieres jugar, baby, te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura, como piedra, blanquita, papel Quiere que le des tijera en el cuarto del hotel Que quiero con Camila, con su hermana I wanna show you what I'm feeling I wanna open up my heart I wanna tell you what I'm feeling Baby, I wanna show you what's in my heart I wanna show you what I'm feeling I wanna open up my heart I wanna tell you what I'm feeling Baby, I want to show you what's in my heart Baby, I want to show you what I'm feeling I want to open up my heart I want to tell you what I'm feeling Baby, I want to show you what's in my heart Oh, yeah, come on, baby 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!